¿Cuál día es? Nueve. Hoy es día nueve, muy bien. ¿Y qué día cumple, Valeria, años? ¿Qué día? ¿Qué día cumple años? El veinticinco. El veinticinco. Oye, ¿y tú no podrías explicar cuántos días faltan? ¿Cómo lo explicarías? ¿Dónde te pondrías primero? A mí. Ah, pues venga, explícalo. El día uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, quince, quince días. Hámoslo otra vez porque creo que ha habido un lapso. Sí, sí, sí. Nueve. Vale, estamos a ver el otro. Empezamos. Uno. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis. Y diecisiete. ¡Ah! Dieciséis. Dieciséis. Hay que tener cuidado de no pasarme de la casilla. Dieciséis. Dieciséis días nuevos. ¿Cuántos días faltan? Dieciséis. Dieciséis. Porque el día que cumple es el día veinticinco. Muy bien. Un aplauso. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!